Gracias por ver este año a este acto sobre la inauguración del curso académico de la UNED de la Atención de Castilla de UNED 2011-2012 y también a la entrega de los diplomas a aquellos alumnos que han conseguido finalizar sus estudios en el pasado curso, el curso que terminó. Bueno, agradecer por supuesto la presencia del señor director de Orbe, de los fuentes, al profesor de la conferencia seguidamente y bueno, agradecer, según me viene de la memoria, la evidencia, el acierto, la claridad de vidas de aquellas personas, aquel ayuntamiento y aquella asociación de empresarios principales culpables, entre comillas, de que hace ya la febrera de 21 años tuvieron la iniciativa de propiciar la presencia de la UNED en esta localidad. Una iniciativa que nunca agradeceremos lo suficiente y que ha servido para elevar obviamente el nivel cultural de Caspe de su entorno, permitir que hubieran muchos licenciados y dar un marchamo de excelencia a Caspe porque contar con una extensión de la UNED es decididamente un privilegio. Y me vais a permitir un apunte personal, antes lo comentaba con el señor director, que yo también tengo una cosita aquí en el Deportamento Especial hoy porque hace muchísimos años, no quiero recordar cuántos, también fui durante un año profesor, entre comillas, de este centro de introducción al derecho para el colegio. Por lo tanto, es un punto más de esta cuestión especial que merece este año. Sin más, doy la palabra al director Don Julio César. Señor alcalde, profesor Crespo, autoridades, profesores, estudiantes, amigas y amigos, es una gran satisfacción para mí estar otra vez en Caspe, celebrando un año más este tradicional acto académico en el que damos a conocer a sus ciudadanos la tarea que desarrollamos y los logros de nuestros estudiantes. La Universidad Nacional de Educación a Distancia está inmersa en el proceso de implantación de los grados y esta adaptación al espacio europeo de educación superior supone un gran esfuerzo para los equipos docentes de las facultades y escuelas de la sede central y una enorme complejidad técnica y organizativa para toda la comunidad universitaria. En la UNED tenemos asumido que nuestra metodología debe incorporar todos los avances tecnológicos que se vayan produciendo en materia de comunicación y estos avances implican modificaciones profundas en las relaciones profesor-alumno, modificaciones que también recogen los planteamientos de Bolonia transformando el antiguo sistema de enseñanza en uno en el que se enseña a aprender, basado en una mayor implicación del estudiante, en el uso de metodologías docentes más activas y en el seguimiento más personalizado del estudiante por parte del profesor. La UNED de CASPE está totalmente involucrada con estos planteamientos y para adaptar su actividad académica a las nuevas directrices de nuestra universidad estamos realizando un esfuerzo en inversión tecnológica, un esfuerzo en formación tanto de profesores como de personal administrativo y un gran trabajo de organización y de coordinación para optimizar recursos con la UNED de Calatayud y otros centros cercanos. Nuestro objetivo, y hasta ahora lo estamos cumpliendo, es que todos los estudiantes matriculados en los grados tengan asignado un profesor-tutor para atenderles, resolver sus dudas, realizar el seguimiento de sus estudios y la evaluación continua. En unos casos presencialmente y en otros a través de la red. Quiero manifestar públicamente mi agradecimiento al colectivo de profesores por la dedicación y profesionalidad con que atienden a nuestros estudiantes y por el esfuerzo que están realizando para adaptarse a esta nueva situación. La peculiar estructura de la UNED articulada en dos niveles, la sede central en Madrid y los centros asociados distribuidos por toda España, permite a las instituciones locales, ayuntamientos y diputaciones un conocimiento cercano y con detalle del servicio educativo que prestamos y de la función social y vertebradora del territorio que la UNED desarrolla. La Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Caspe constituyen el soporte necesario para garantizar la continuidad de este proyecto. A ambas instituciones quiero agradecer el apoyo que en todo momento ha recibido este Centro Universitario en la seguridad de que esta colaboración no será cuestionada por la saludable alternancia política que es con sustanciación a nuestro sistema democrático. En Calatayud estamos desarrollando el proyecto ERMES, que es un programa que ofrece una propuesta de integración universitaria para la población inmigrante. Consta de dos acciones principales, la Oficina de Orientación a Inmigrantes en Educación Superior y la realización de un curso de preacceso para inmigrantes mayores de 25 años. Este proyecto es una iniciativa de la Fundación General de la UNED que lo coordina y financia. La responsable es la profesora Laura Orba. Las principales acciones que lleva a cabo esta oficina son informar y asesorar sobre gestiones académicas y homologaciones de títulos con validaciones, etc. y orientar al inmigrante para que identifique el itinerario profesional y laboral más adecuado a su perfil. El curso de preacceso consta de cinco asignaturas cuyas tutorías se retransmitirán a través de la red y comenzará a mediados del próximo año. Este curso es gratuito y se concede un premio para los que obtengan mejores calificaciones que consiste en la matrícula gratuita para el curso de acceso oficial y el material didáctico. Queremos que la UNED de Caspe se integre en este proyecto para dar oportunidad a los inmigrantes de la zona a que participen en este programa. En Caspe, el curso académico lo iniciamos el martes 18 de octubre con un incremento sustancial en el número de estudiantes matriculados en los títulos de grado, 147, que junto a los matriculados en las licenciaturas en extinción, másteres oficiales y cursos de acceso hacen un total de 242. Una vez más, quiero destacar la eficiente labor de las personas que se encargan de la administración biblioteca de este centro y su ejemplar compromiso con los estudiantes. Y, por supuesto, doy mi más sincera enhorabuena a los alumnos que van a recibir hoy el diploma y la insignia de la universidad por haber terminado sus licenciaturas o por haber superado el curso de acceso a la universidad. Ellos son la razón última de nuestro trabajo y compartir hoy su alegría y la de sus familias nuestra mejor recompensa. Vuestro paso por la UNED os ha marcado ya para siempre la formación que habéis recibido y, sobre todo, vuestra capacidad de trabajo y disciplina os ha preparado para obtener el éxito que merecéis. Buenas tardes. Aplausos. Vamos a dar la palabra seguidamente al doctor don Antonio Crespo que nos va a impartir una conferencia que va por título Los juegos perversos de la mente inconsciente. Don Antonio Crespo se licenció en psicología por la UNED en el año 1987 cursando sus estudios en el Centro Asociado de Caratayud. Finalizada la licenciatura accedió al Departamento de Psicología Básica de la misma universidad mediante una beca predoctoral que le permitió defender su tesis doctoral en el año 1992. Desde su incorporación a la UNED ha concursado diversos puestos docentes hasta que en 1994 tiene una plaza de profesor titular. Su perfil investigador ha estado tradicionalmente vinculado al ámbito de la cognición humana en general y al de la atención y la percepción en particular. Una parte importante tanto de su trabajo en centros tanto nacionales como internacionales como de sus publicaciones científicas están dedicadas al estudio de los mecanismos de relojamiento visto. En este contexto y desde hace tiempo ha dirigido su interés al estudio de la atención visual mediante el registro de los movimientos oculares y el cambio bupilar. En la actualidad es profesor de Psicología de la atención del grado de Psicología y del máster en investigación en Psicología impartido por la UNED. En el contexto de la gestión académica ha sido director del departamento de Psicología Básica segundo y desde hace un año vicedecano de calidad innovación y tecnología en la facultad de Psicología de la UNED. Por eso, tres po, cuando quiera. Muchas gracias. 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 El segundo motivo de orgullo es que, bueno, pues uno estudia en la UNED, como ha dicho el secretario alcalde, y cuando viene al centro, pues donde ve estudio, pues siente un doble plazo. Es su alegría a la que le demoró. En los próximos minutos de hoy estén con ustedes, les voy a hablar de algo que yo sé que es muy sugerente, y es sobre el inconsciente. Y, claro, esto siempre suscita cuanto menos determinadas interpretaciones, no sé si psicoanalíticas, pero seguro que en la mente de muchos de ustedes haya ciertas cuestiones sobre si no van a interpretar los sueños. O si yo digo tal frase, van a saber realmente qué es lo que yo tengo dentro de mi mente sin que yo lo exteriorice. Todo este tipo de tópicos, de veros en varía tópicos, están bastante fundamentados en lo que ha sido una de las tradiciones más clásicas en el estudio de lo que son los mecanismos inconscientes, que ha sido el psicoanálisis. Y si probablemente aquí, pues haya muchas personas, especialmente estudiantes de psicología o cualquier otro asistente, por pura vocación, por pura interés, pues que se han devorado unos cuantos libros de Sigmund Freud o de Carl Jung o de algunos otros psicoanalistas famosos, y tal vez piense que vamos a ir por esa línea. Pues no vamos a ir por esa línea. Pero no se preocupe que no lo voy a frustrar. Van a tener ustedes también unas experiencias muy bonitas, por lo menos yo creo que son bonitas. De hecho, las personas que me han estado instalando la presentación, las han estado viendo, tienen ahí todavía sus dudas por algunas cosas. Y el camino que vamos a coger realmente, no va a ser el camino del psicoanálisis, y yo les voy a explicar por qué. El psicoanálisis fue una corriente que realmente tuvo sus orígenes con los estudios pioneros de Sigmund Freud, el estudio de la fibrosis, que fue vinculado fundamentalmente al estudio de pacientes clínicos. Y la estructura cognitiva que Freud planteó, muchos probablemente lo conozcan, una estructura establecida en donde había unos procesos, unos mecanismos, una mente consciente, en donde bueno, pues uno disponía de todos sus conocimientos en los que podía actuar de forma propositiva, de forma cognitiva. Pero luego se entendía el inconsciente como una especie de receptáculo, una especie de pozo en donde todas las represiones, todo aquello que parece que no encajaba adecuadamente en lo que era una idea social, una idea política determinada, parece que había que esconderlo ahí. Eso evidentemente, pues según los primeros psicoanalistas, no era susceptible de estudiar de forma directa, sino que había que acudir a lo que eran, por ejemplo, los lapsus lingüe en el lenguaje. Es decir, ahora mismo hemos pasado una campaña electoral, y esto es como cuando un candidato de un partido determinado, enaltecido ante las masas en un mitin, de repente, de forma no voluntaria, en lugar de pedir el voto para su jefe de filas, pide el voto para el jefe de las filas contrarias, diciendo un nombre contrario. Eso creo que ha pasado en esta campaña. Eso no quiere decir que se haya cambiado bando, sino que algo ha pasado por ahí adentro, que rápidamente, pues bueno, le ha salido el otro nombre. Eso pasa frecuentemente a ustedes. Pasa muchas veces cuando ustedes confunden un nombre con otro, por ejemplo, dirigiéndose a una persona por su nombre, y de repente le cambian, sin saberlo por qué, le llaman de la boda. Esta concepción esfreudiana, estaba diciendo de una manera de estudiarlas, a través del lenguaje natural. Había otras estrategias, que son las que probablemente mejor conozcan ustedes también, y era a través de los sueños, lo que se dio a llamar la interpretación de los sueños. Entonces, muchos pacientes en casos de neurosis, se entendían que a través de la canalización de lo que ellos soñaban, expresaban determinadas pulsiones internas, y el terapeuta tenía que analizar el significado concreto de lo que ahí se produce. El problema del psicoanálisis es que ha sido una corriente muy prolífica, especialmente en el campo de la psiquiatría, de la psicología. Pero cuando la psicología dio un paso más adelante y adoptó un método científico, lo que eran las posiciones psicoanalíticas, entraron en dificultad. Entre otras cosas, porque muchas de las propuestas del complejo entramado teórico psicoanalítico es muy difícil de someter a contrastar. En la psicología científica, durante cerca de 50 años, el psicoanálisis estuvo descartado, y de hecho yo recuerdo, cuando yo accedí a la universidad, en el año 82, llevar a un departamento, es decir, hablar un poco de psicoanálisis, en ese momento hasta te miraban un poco más. Y claro, en plena ebullición de toda la psicología cognitiva y del experimentalismo, pues parece que a uno ahí como queda un poco raro. Ese es uno de los motivos por los que de momento vamos a aportar, a no ser que hagamos alguna puntualización de la sesión con el tema del psicoanálisis, pero el segundo de los motivos es más importante. Y es que en los últimos, desde los años 50, la psicología introduce ya el método científico y se produce un cambio en lo que es la orientación teórica. La orientación teórica dominante en el estudio de la mente ha sido lo que se llamó la psicología del procesamiento de la información. Y curiosamente la inspiración ahí han sido los ordenadores. Es decir, se ha entendido la mente como una especie de ordenador que igual que el ordenador pues hace sus cálculos internos, le metemos información por un teclado o saca la información en pantalla. Pues bueno, algunos psicólogos empezaron a pensar que tal vez la estructura cognitiva del ser humano podía ser análoga a un ordenador. Y ahí fue el inicio de todo lo que se denominó la corriente de la psicología cognitiva del procesamiento de la información que ha llevado hasta nuestros días. Y recientemente, en los últimos 20-30 años, con todas las aportaciones que ha habido en el estudio de la estructura y función cerebral, ha desembocado en lo que es la neurociencia cognitiva. Y el estudio de la neurociencia cognitiva en los últimos 20 años ha sido impresionante. Nos ha aportado muchísimos conocimientos y en la actualidad el estudio científico de la conciencia y los mecanismos no conscientes es donde se está desarrollando. Y hay muchísimos fenómenos que les puedo garantizar que son tan curiosos como los que en su momento trataban los psicoanalistas. Y algunos de ellos, pues yo los he traído aquí, yo los he llamado juegos, vamos a ver, pues cinco juegos, los cuales yo les voy a pedir también su implicación en algún momento. Y sobre esos juegos, pues bueno, habrá gente que verá los fenómenos, otros no los verán, luego los aclararemos y daremos una explicación de por qué está pasando eso. Básicamente en todos ellos hay una actuación de mecanismos, de mecanismos, de procesos que son totalmente inconscientes y que están fuera del plano de lo que es la experiencia subjetiva que tiene la persona. Este es un poquito el contexto en el que nos vamos a mover. Pero independientemente de que nosotros adoptemos una visión psicoanalítica o adoptemos una visión más propia de lo que es la neurociencia cognitiva actual, todas, absolutamente todas las teorías que estudian el procesamiento cognitivo, absolutamente todas, tanto el psicoanálisis como con las aportaciones más recientes, parten de un principio. Toda la información que hay en el medio se recibe simultáneamente, hay una parte de la información que accede a un nivel consciente y cuando algo accede a un nivel consciente el sujeto, la persona, puede informar verbalmente de lo que está experimentando y sobre esa información que él tiene se pueden planificar acciones voluntarias. Pero eso solamente es una mínima parte, porque por debajo de esa parte consciente hay un límite de una frontera, que es un umbral, tenemos toda una parte que le podemos llamar no consciente y en esa parte no consciente se recibe mucha información en el medio, pero curiosamente de esa información las personas no son capaces de transmitirnos verbalmente qué es lo que están experimentando, qué es lo que están sintiendo, luego vamos a dar muchos ejemplos, pero aunque ellos no son capaces de decirnos qué es lo que sucede en su interior, vamos a ver cómo eso sí que está influenciando en sus conductas. Básicamente, si se dan cuenta, adoptemos una posición teórica o adoptemos otra, los mecanismos son los mismos. Es decir, hay una serie de fenómenos que están bajo el umbral de la consciencia y esos fenómenos están afectando nuestros comportamientos de una manera un tanto mecánica. Ahora veremos cómo se puede hacer esa disociación entre el consciente y lo no consciente y veremos por supuesto explicaciones teóricas identificadas científicamente tanto del campo de la psicología experimental como de la neurociencia. Y veremos también una serie de alteraciones que se dan en pacientes con daños cerebrales muy curiosas que nos están aportando muchísima información sobre el funcionamiento de los mecanismos cognitivos no consciente. Y finalmente de toda esta información que nos llega, hay otra parte de información por debajo del umbral, que los psicólogos llamamos el umbral objetivo, en la que por mucho que la recibamos no se procesa. Es decir, esta es la cantidad de información que tenemos del medio que solamente una mínima parte es la que realmente nosotros somos capaces de elaborar. El resto se procesa pero queda almacenada en la parte no consciente, por así decirlo, lo que los psicólogos llamamos preatencionalmente antes de prestarle atención. Y luego hay otra tercera parte, otra tercera categoría de información que simplemente está en el medio pero que no somos ya capaces de recibir. No lo sabemos. Muy bien, pues partiendo de este esquema general, que es el que vamos a manejar a lo largo de la conferencia, yo les voy a empezar a proponer un primer juego. Probablemente hay algunos, pero si hay algunos de psicología aquí, que seguro que hay algunos, seguro que lo van a conocer. Aquí, el que los conozca estén un poquito así callados, no descubran las cosas. Y el primer juego es muy sencillo y muy fácil. Aquí hay unas barras de color y la tarea es muy sencilla. Simplemente es decir el color. Primero, empiezo por arriba, sería el color rojo, el siguiente sería el azul, verde, amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, rojo, azul, perdón, rojo, azul, etc. Lo van diciendo lo más rápido posible. Es sencillo, no tiene complicación. A principio era sencillo. Bueno, ahora yo les voy a pedir la misma tarea, pero con palabras. Es decir, lo que me tienen que decir es el color de la tinta de la palabra. Entonces, la primera palabra está impresa en color azul, ¿correcto? No les estoy diciendo que me digan la palabra. Les estoy diciendo que me digan el color de la tinta de la palabra. Olviden la palabra. Ignoren totalmente la palabra. Primera sería azul, la segunda rojo, verde, amarillo, rojo, azul, amarillo, verde, amarillo, azul, ¿eh? Intenten hacerlo lo más rápido posible. Otra tanda de palabras. Díganme el color de la tinta de las palabras. Amarillo, azul, rojo, verde, ¿eh? En principio es fácil. Y la última tanda, venga, el color de las palabras. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido el ordenador? ¿Qué ha pasado? Porque una tarea tan sencilla de repente resulta dificultosa y resulta muy dificultosa. Esto es lo que se llama en psicología el fenómeno Strupp. Tiene el nombre de la persona que lo publicó por primera vez al inicio en la primera... en los años 30, siglo pasado. Y es probablemente uno de los fenómenos más conocidos en psicología y de los que más se ha investigado y de los que sigue investigando y se está utilizando, pero continuamente, para demostrarnos cómo existen determinados mecanismos inconscientes de los que ustedes no tienen conocimiento propositivo, pero que están afectando. Miren, piensen por un momento para explicarles el fenómeno. Una tarea en la que ustedes sean especialistas. Hay gente que conduce fantásticamente. Hay gente, cuando escriben en el teclado y ordenador, al inicio eso era muy difícil, pero ahora ya van ahí a cocinar. A mí, si ustedes me dan una receta de cocina, tengo que ir terminando, pero seguro que aquí tenemos cocineros y cocineras expertos, que les decimos que nos preparen un fantástico plato y nos lo hacen con los ojos cerrados. Cualquier tarea que ustedes consideren que son expertos, piensen por un momento en esa tarea. Vamos a coger una, por ejemplo. Conducir. Supongo que la mayor parte pueden conducir aquí. Cuando la primera vez que ustedes subieron a un automóvil, aquello era algo complicadísimo. Y si ustedes lo ven, conducir es una tarea pero muy compleja. Especialmente al inicio. Uno tiene que saber coordinar los pedales. Ahora hay cambios ya automáticos, pero bueno, cambios manuales, ir cambiando la marcha, mirar que no se pasa con la velocidad, mirar por los retrovisores, que es uno de los grandes problemas que tienen muchos principiantes. Hay una cantidad de habilidades implicadas en una tarea como la conducción que si esa tarea no se automatizara y muchos de los procesos que están implicados no se llevarán a un plano inferior por debajo de lo que es el umbral consciente, el nivel de accidentes de tráfico se dispararía, pero de tal manera que probablemente conducirían media ocea de las personas. ¿Qué nos está diciendo esto? Hay muchas tareas que originalmente se hacen de forma controlada. Es decir, la persona tiene que poner todas sus capacidades cognitivas para llevarlas a cabo. Pero según se va cogiendo experiencia se van haciendo automáticas. Y el concepto de automático en psicología lo que nos está indicando es que eso está por debajo del umbral de la consciencia. Es un proceso inconsciente. Entonces, lo controlado es lo que nosotros podemos prestar atención en un momento determinado y sobre lo que podemos actuar. Y lo automático es algo que nos emerge de dentro, no sabemos cómo, pero que nos está afectando. Ahora les voy a explicar, teniendo en cuenta esto, el efecto que ustedes han visto. Miren. Todos ustedes han aprendido de pequeñitos a leer. Y si recuerdan, al inicio, cuando un niño empieza a leer, es una tarea muy complicada. Muy complicada. Lo que pasa es que con las experiencias o más pasando el tiempo, esa tarea se automatiza. La lectura es una tarea automática y los mecanismos de lectura están funcionando todos en un plano no consciente. Sin embargo, yo la tarea que les estoy pidiendo aquí no es que me lean la palabra, sino que me digan el color de la palabra. Y claro, aquí hay dos planos. Está el plano del inconsciente por debajo, de los procesos de lectura automáticos. Ustedes ven arriba la palabra verde y luego azul. Y lo que hace su sistema cognitivo automáticamente es leer de forma inconsciente la palabra. Y la respuesta que les está dando, cogemos el primer hito en verde, es una respuesta que es totalmente contradictoria a la respuesta que yo les estoy exigiendo y que ustedes tienen que controlar conscientemente. En este caso es azul. Entonces, como ven ahí, una respuesta que se produce en un plano inconsciente se está entrando en competencia con otra respuesta que se está produciendo en un plano consciente. Cuando se producen este tipo de incongruencias es donde surgen los problemas. Porque en las tandas anteriores, si ustedes se han dado cuenta, el proceso de lectura de la palabra era congruente con el color. Ahí no hay ningún problema. El problema ha surgido aquí y le ha surgido prácticamente a todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues aquí tenemos una primera aportación de lo que ha hecho la psicología en el tema de lo que son la disociación entre procesos conscientes, es decir, procesos que el individuo puede controlar, como les dije antes en ese modelo que hemos preparado, y mecanismos inconscientes que es prácticamente imposible ejercer control sobre los mismos. Es prácticamente imposible. Es la disociación entre procesos controlados y procesos automáticos. Procesos controlados conscientes, procesos automáticos inconscientes. Vamos a ir con el segundo juego. El segundo juego es la percepción subliminal. Y de este tema también se ha hablado muchísimo. En los años 60 había en Estados Unidos, en New Jersey, un norteamericano, que era James Bickery, y que esta persona, pues una vez era publicista, tenía una agencia de publicidad, e hizo un trabajo, un experimento durante la proyección de la película Picnic. La película Picnic, supongo que la mayor parte la han visto, la dirigió Joshua Logan, y ahí actúa Kim Novak y William Holden. Este trabajo probablemente lo han escuchado muchos, y bueno, pues hay muchas interpretaciones, pero la realidad es que en un momento determinado de la proyección de la película, se introdujeron dos fotogramas, uno que ponía, tienes hambre, come palomitas, y otro segundo fotograma que ponía, al momento, tienes sed, bebe Coca-Cola. Eso se fue un simple fotograma. ¿Qué pasó en el intermedio de la película? Pues según James Bickery, el incremento de ventas de Coca-Cola fue de un 18% y el de Palomitas un 58%. En los años 60 esto generó tal furor que dio origen y arranque a lo que se ha denominado tradicionalmente la publicidad subliminal. La publicidad que, bueno, en principio nosotros no somos conscientes de lo que ahí aparece, pero que parece ser que sí que afecta a nuestro comportamiento, al consumo en este caso. Tal es así, tal fue la revolución que ocasionó este trabajo de James Bickery, que las autoridades norteamericanas llegaron a prohibir la publicidad subliminal. Y coincidiendo con la época de Guerra Fría, los servicios secretos norteamericanos, la CIA y demás, desarrollaron toda una línea de investigación en este sentido. Pero claro, fue una línea donde las cosas no llegaban a cuajar. Y yo ahora les voy a decir la verdad. A lo mejor algunos la saben, pero es uno de los grandes mitos también que han existido por ahí. Diez años después de hacer el experimento, el experimento nunca se publicó, siempre se publicó verbalmente, se le solicitaron a James Bickery los resultados y todos los protocolos de respuesta. Cuando los científicos publicamos un trabajo, generalmente enviamos a otros colegas, envían una revista científica y se distribuye a lo que se llaman los revisores. Son personas anónimas que hacen comentarios y esos revisores pueden pedir los resultados. Claro, esto se le pidió a James Bickery y James Bickery tuvo que reconocer, y lo siento por si alguien no lo sabía, que todo fue falso. No existió jamás tal proyección, no existió nunca un incremento de ventas y lo único que pretendió James Bickery fue intentar sobrevivir su compañía, que su compañía sobreviviera en una época de crisis económica. Cuando esto se reconoció, evidentemente para James Bickery pues ya fue al final de sus días como publicista, pero curiosamente abrió una línea de investigación sobre los subliminales, es decir, sobre la presencia de estímulos que son percibidos por debajo del umbral sensorial o próximo a ellos. Hemos visto que había un nivel de consciencia, un nivel de inconsciencia y por debajo de no procesamiento. Bueno, se trata de que esto se llegue a percibir de una manera proximal. Otro ejemplo de percepción subliminal, de publicidad subliminal, esta estuvo mucho peor hecha, pero es mucho más reciente, probablemente muchos la recordarán, fue en el año 2000, en la campaña electoral de Bush, Hijo y Albor. Hubo una proyección de los... vamos a ver si no lo abrimos otra vez. Hubo un spot de los republicanos de Bush, lo voy a poner más o menos por aquí, un spot de campaña, en donde en un momento determinado aparece en inglés, cuando se habla de las debilidades del contrario, de Albor, la palabra rats, ratas, ¿no? Vamos a ver si son capaces de verlo. Aquí Bush está hablando, no tenemos audio, pero bueno, aquí Bush está hablando de... ahora está contraatacando, en un momento determinado... ¿Lo han visto? Bueno, estos son determinados ejemplos que se han utilizado, pero también tengo que decirles algo. Esa aparición no es realmente una aparición de un estímulo subliminal, porque ustedes lo están viendo, por lo cual no tienen nada de subliminal. De hecho, la mayor parte de personas lo ven, ¿no? Entonces, cuando se les preguntó, por supuesto, a los responsables de campaña que esto no había quedado muy bien y tal, bueno, lo que dijeran es que simplemente las letras se descavargaban desde arriba para hacer los subtítulos y tal, y ahí casualmente caían las letras, pero bueno. Hay que decir que Bush perdió las elecciones, pero desde luego les puedo asegurar que no fue por esto. Entonces, si nosotros nos vamos al laboratorio y queremos estudiar la presencia de estímulos y ver si es posible la perfección subliminal, yo les voy a contestar que sí, pero se tienen que cumplir al menos dos condiciones. La primera es que el estímulo tiene que ser presentado durante unos milisegundos. Los milisegundos son milésimas de segundo. Un estímulo puede ser presentado 50 milisegundos, 30 milisegundos, 20 milisegundos, un milisegundo. Y existen situaciones en donde las personas incluso tienen capacidad para percibir eso. Si lo perciben, ya no es subliminal, sigue estando dentro del plano de la conciencia. Por eso necesitamos una segunda condición. Y la segunda condición es lo que llamamos los psicólogos en el mascaramento. Cuando nosotros percibimos un estímulo, presentamos un estímulo en condiciones subliminales, lo presentamos durante un tiempo muy breve, unas milésimas de segundo, pero posterior a la presentación del estímulo lo que hacemos es que queremos presentar una máscara para que cualquier vestigio que quede de ese estímulo desaparezca. Es decir, en la retina tenemos una serie de receptores sensoriales, receptores visuales, los coros, los bastones. Entonces la actividad fisiológica persiste a pesar de la desaparición del estímulo. De hecho, si ustedes, por ejemplo, efectos de postimagen la anterior, muchas personas están mirando, por ejemplo, a una figurita fijamente durante un minuto o dos y de repente proyectan la vista ante una pared, van a ver esa figura que ustedes están viendo proyectada a lo grande. Es una ilusión óptica que está relacionada con las respuestas fisiológicas de la retina del ojo. Entonces, para evitar ese tipo de persistencia visual hay que enmascarar. Una situación, os he traído aquí una ilustración muy sencilla de lo que es un proceso de enmascaramiento visual. Realmente aparece una crucecita, un puntito, que es donde la persona tiene que dirigir la mirada para que no se disperse por el resto del campo. Aparecería el estímulo que fuere, en este caso una letra, y acto seguido una máscara. Una máscara es un patrón de ruido aleatorio que lo que hace realmente es sobreimponerse y sobre el estímulo para asegurar que si nosotros ponemos ese estímulo 3 milisegundos va a estar 3 milisegundos y el sujeto, suponiendo que lo perciba, solo ha podido percibirlo ese tipo. Para que vean lo que es una presentación de este tipo, voy a ir abriendo mejor porque aquí no está. Yo he hecho unas animaciones, aquí están limitadas las animaciones porque las frecuencias de refresco de los monitores nos limitan lo que es la presentación. esperemos que la mente inconsciente del ordenador no nos falle. Antes de la presentación les ponen milisegundos del tiempo que están presentados, el tiempo más bajo que va a haber es de 10 milisegundos. Estos son 50 milisegundos. Con 50 milisegundos la gente es capaz de captar un 70 o un 80% de información. Estas son ya de 10 milisegundos. Las presentaciones se pueden hacer mucho más íntimas en tiempo, pero insisto que no podemos proyectarlas aquí porque estamos limitados tecnológicamente por la proyección. Las proyecciones son de 60 Hz y 50-60 Hz y eso nos limita a una tasa de refresco. De hecho, yo hice presentaciones para traerlas de un milisegundo, dos milisegundos, pero no se podía. Necesitaríamos un monitor de muy alta velocidad. Pero bueno, el proceso de mascaramiento es la condición básica que tenemos que asegurar para que las personas realmente aseguremos que les hemos presentado unos estímulos que pueden percibir pero por debajo del nivel inconsciente. Esa es la primera pregunta. La segunda es, bueno, la percepción subliminal afecta la conducta. Porque en el experimento de las palomitas, pues bueno, yo les he dejado un poco de más sabor de boca. Seguro que había gente que pensaba que era verdad, pero la realidad es que fue un mito. Ha sido uno de los grandes mitos, falsos mitos de la psicología, ¿no? El tema de las palomitas y de algo por fuera. Pero realmente nos podemos hacer esa pregunta desde una perspectiva mucho más seria, mucho más científica. Es decir, ¿eso influye en la conducta? Es decir, si a una persona le hago una proyección durante 5, 10 milisegundos, 20 milisegundos, un milisegundo, ¿realmente eso tiene alguna influencia? Pues la contestación es afirmativa. Es decir, aunque el sujeto no sea capaz de percibir el estímulo, sí que se produce un cambio o una influencia en lo que son sus mecanismos de conducta. Lo podemos estudiar de dos maneras. Pues la primera es utilizando medidas directas. Es decir, yo puedo coger a las personas, llevarlas a mi laboratorio y allí con un taquistoscopio. Un taquistoscopio es un aparato, una caja grande que presenta los estímulos, tiene unas lámparas especiales, que garantiza presentaciones muy exactas de un milisegundo, incluso menos. Y entonces le proyecto, por ejemplo, una H o una S. Y es un proceso de enmascaramiento como el que hemos visto. Y le pregunto, le digo, ¿has visto algo? Y él me puede decir, pues no. Dice, he visto simplemente un fogonazo. Digo, vale, aunque no hayas visto nada, dime tú qué crees que podrías haber visto, una H o una S. Es decir, le obligo a que me dé una respuesta. Entonces, si yo observo después de haberle hecho cientos, mil ensayos, las tasas de respuesta que él me da, si la distribución entre lo que son los aciertos y los errores para los ensayos se mantiene más o menos al 50%, estamos concluyendo, bueno, y matemáticamente aplicaríamos teorías, modelos estadísticas, que la distribución se distribuye al azar y realmente nos convenceríamos que el sujeto realmente no está percibiendo nada. Pero hay aquí que aunque el sujeto no se esté diciendo que no percibe nada, pero de repente, cuando yo le esté diciendo, señálame, ¿qué crees tú que has visto? H o S. Eso se dispara. Y vemos que hay una tasa de respuesta favorable, es decir, de aciertos, que puede llegar a un 70 o un 80%, hacemos nuestros cálculos matemáticos, entonces es que ahí pasa. Sin embargo, estas medidas directas, claro, no son del todo lo que nosotros utilizamos. Lo que vamos a hacer y lo que se ha hecho realmente en psicología es ver si existe alguna otra medida por la que podamos realmente, sin preguntarle al sujeto, saber si eso está influyendo en su conducta. Y una de las grandes medidas que se han utilizado en psicología y se está utilizando mucho en publicidad, por ejemplo, es lo que se llama el priming, el efecto de exposición, el primar. Es un término inglés, un término sajón que ya se ha popularizado. Y esto es muy sencillo. Yo le voy a pedir a una persona que me diga, le aparece en pantalla, pues palabras. Por ejemplo, me voy a tener que discriminar entre nombres, palabras que pertenecen a la categoría de animales o palabras que pertenecen a la categoría de procesiones. Enfermera, pues me diría, pues, una profesión. Esto me lo diría presionando los botones. Profesiones o animales. Enfermera, ingeniero, cebra. Sería categoría de animales, etc. Bueno, imaginen por un momento que antes de presentarle la palabra, yo le presento un estímulo que esté asociado semánticamente con esa palabra. Por ejemplo, si yo le presento perro, previamente le presento durante diez milisegundos o menos la palabra lobo, con la que estaría asociado el enmascarado. Podríamos hacerlo más bajo. Dos, tres milisegundos. Después de que el sujeto me haya contestado y me haya dicho que sí, que perro pertenece a la categoría de animales, yo mido el tiempo que tarda en contestarme, le puedo preguntar, ¿has visto algo previamente? Y él seguramente me va a decir que no. Pero cuando yo analizo el tiempo que me tarda en responder ante perro, cuando yo le he puesto lobo previamente, observaré que es mucho menor, pero muchísimo menor, que el tiempo que tardaría en contestarme si yo pongo lobo y le presento enferme. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo el fenómeno del priming es que el sujeto está percibiendo inconscientemente el estímulo que yo lo estoy presentando durante milisegundos, y ese estímulo en el plano inconsciente está activando semánticamente una serie de mecanismos que van a facilitar la respuesta en lo que es el plano consciente, cuando él me tiene que discriminar entre animales y enfermedades, entre animales y categorías profesionales. Este es un ejemplo más que va un poco en la línea del fenómeno que hemos visto antes de los colores de Strupp. Respuestas que se están fraguando dentro de lo que es un plano no consciente están afectando a lo que es nuestro comportamiento, sin que nosotros tengamos una experiencia fenoménica de este asunto. Entonces, con el tema de la percepción subliminal podemos concluir que sí que es posible la percepción subliminal siempre que se garanticen unos mínimos, que son los tiempos de exposición y el mascaramento. Jace Bickery nunca pudo hacer ese experimento real insertando un único fotograma, porque insertando un único fotograma en las proyecciones cinematográficas realmente es algo prácticamente imperceptible. Entonces, nosotros lo que tenemos que conseguir es que el sujeto no tenga consciencia del estímulo previo, lo que se llama el prime, el estímulo preparador, pero sí que tenemos que conseguir, suponiendo que existe influencia de los procesos inconscientes, que ese estímulo del que no es consciente afecte a lo que es la respuesta de los estímulos conscientes. Esto es un, le digo que el fenómeno del prime es uno de los procedimientos más utilizados en psicología actualmente. Vamos a pasar pues a otra experiencia. Esta es posible que haya personas que la conozcan porque se ha popularizado mucho por internet. si la conocen no digan nada, así para los que no sepan de qué va, pues va a ser más interesante. Bueno, aquí hay dos equipos. Hay dos equipos, unos van con camiseta blanca y otros con camiseta negra y se van a ir pasando el balón. Yo quiero que atiendan solamente a los, a ver, no paramos, atiendan exclusivamente, si se nos para, no lo sé, ahí, ahí, desde este punto, atiendan exclusivamente a los jugadores con camiseta blanca y cuenten el número de pases que hacen. Simplemente eso. Miren los de camiseta blanca cuántos pases se hacen entre ellos. Bueno, ¿cuánto va a aproximadamente? 14, ¿cuánto día? 14, ¿cuánto día? 15, cuando esta experiencia se puso, es posible que dependiendo la distancia que tenga también la pantalla, puedan haber visto el fenómeno. ¿Cuántas personas no han visto el morira? 15, cuando se hizo originalmente, cuando se hizo originalmente el vídeo, se proyectó, es un vídeo de Daniel Sainos, que es uno de los mayores investigadores organizacionales sobre el tema de estudios de atención visual, una persona que es reconocida internacionalmente, cuando se hizo, prácticamente el 80% de las personas a las que se hizo la policía no fueron capaces de morir. Observen que cuando yo les estaba hablando del priming, estábamos intentando asamunar unas condiciones para que el sujeto no viera allí ni la letra ni la palabra. Pero es que ahora es todo lo contrario. Es que ahora el sujeto, si lo ponemos ahí, pasa tranquilamente y no lo vemos. Y esto no tiene nada de subliminar. Es decir, es que ha pasado, se usa para el medio, ha estado poniéndose y no ha hecho absolutamente nada. Bueno, hay otros fenómenos curiosos. Este fenómeno se llama ceguera inatencional. Es una ceguera por falta de atención. Es decir, el sujeto está a tener atención ocupada en el número de pases y aunque ahí se le entre otro estímulo al que no está prestando atención, evidentemente pasa totalmente inadvertido. Hay unos trabajos muy curiosos, que son los de Mack y Roth, en un momento del campo experimental, en los que, haciendo un trabajo parecido, presentaban a los sujetos un puntito de fijación y la tarea de los sujetos era, pues en una cruz que sale, decir simplemente si el brazo más largo, cuál era el brazo más largo, el horizontal o el vertical. Bueno, pues en este caso es el horizontal, esto está expuesto 100 milisegundos, pero en un momento, en algunos ensayos, lo que hacía era, justo cuando aparecía la cruz, el punto de fijación, aparecía una palabrita ahí durante 30 o 40 milisegundos. Cuando se les preguntaba a los sujetos, después de acabar el ensayo, si habían visto algo, prácticamente nadie había visto nada. Pero luego, cuando se les daba un test de elección forzada, en donde aparecían 4 o 5 palabras, en donde ellos tenían que seleccionar, y decían, intenta seleccionar porque aparece una palabra. No, porque yo no he visto nada. Bueno, intenta seleccionarlo, el 90% de los sujetos, probabilísticamente, marcaban la palabra que había aparecido, aunque ellos decían no haberla percibido. Y cuidado, porque aquí, la percepción, el estímulo estaba cerca de 100 o 200 milisegundos. No era nada subliminal tampoco. Es como el ejemplo del morbo, aparecía por ahí, pero el sujeto no lo había percibido. No tenía consciencia de haber recogido esa información. Es el mismo ejemplo. La atención del sujeto está ocupada en decidirnos si el brazo horizontal o vertical es más largo, y le pasa inadvertido una presentación de un estímulo justo al punto donde está mirando. Porque en ese intervalo de tiempo, no hay lugar para hacer un movimiento del ojo. Es decir, está todo, aquí se ve más amplio, porque, lógicamente, está menos controlado. Pero cuando se presenta en un taquistoscopio, no hay un solo movimiento ocular. Es decir, el ensayo es que el sujeto mira la cruz, aparece 100 milisegundos de 200 y desaparece. No hay tiempo físico para que el ojo se mueva. Eso quiere decir que la palabra se está proyectando perfectamente en el centro de la retina, en la fovea. Y, sin embargo, él no la percibe. No la percibe. La percibe visualmente, pero no es capaz de atenderla consciente. Voy a ponerles otro ejemplo. Ahora, quiero que vean esta imagen. Vamos a hacerlo. Quiero que observen esta imagen, detenidamente, y me digan si no funciona la mente del ordenador. No quiero arrancar. Esto pasa porque no lo he todo preparado antes. Ahora. Bueno. Observen esta imagen. ¿Qué pasa? Esta imagen, esta imagen ha generado esta mañana alguien del centro. Me ha llamado por teléfono rápidamente diciendo, esto se ha estropeado. Hay algunas personas que yo creo que han visto algo, ¿no? ¿Ha habido algún cambio en la imagen? Sí, sí, sí. La casa de la... Bueno. Hay personas que seguro que no lo han visto, ¿no? Bueno, yo voy a pasarlo rápido y van a ver ahora el cambio. Porque sale, 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 es lo que decía yo, si es un león se nos come, pero... Ciudad de los días que no lo han visto. Bueno, con... Este fenómeno, se llama, también estudia mucho por Daniel Seimbus y Renshyn, se llama, eh... Hay situaciones en las que la apariencia que nosotros tenemos es que tenemos una percepción de la totalidad de la imagen, es decir, nos vamos, vemos un bonito paisaje y creemos que tenemos conciencia de todo lo que allí sucede, pero sin embargo somos incapaces de percibir cambios. Y ahora les voy a mostrar otro que es muy curioso. Imaginad por un momento la tarea de los controladores aéreos que están en las pantallas de radar, es una tarea que exige una gran carga de atención y los cambios, no sé si se han visto alguna vez en una pantalla de radar, bueno, pues aparecen unos puntitos, una especie de vectores que son los aviones que se van desplazando, pero esos cambios se van produciendo muy despacio y el controlador tiene que estar atento de toda la pantalla y de todos los tráficos donde están recibiéndose. Entonces, tener incapacidad para percibir un cambio puede ser desastroso en un momento determinado, conduciendo, por ejemplo, muchos cambios que se producen en el ambiente, conduciendo un despisto y una salida, no lo vi, esas expresiones muy habituales, es que se me echó encima, no lo vi, estaba ahí, no lo vi cómo, pero bueno. Este tipo de cuestiones, el tema de la ceguera para el cambio, y el de la ceguera inatencional que hemos visto anteriormente, el del chimpancé, el trabajo de Mackey Rock, nos están diciendo que realmente la experiencia subjetiva que nosotros tenemos de ver el ambiente con una riqueza estimular de la que nosotros somos capaces de controlarla es también una, hasta cierto punto, es una ilusión, porque luego cuando se producen cambios en la escena, las personas llevan a ser terriblemente torpes. Tan terriblemente torpes, como que se han hecho estudios ya por reales, vamos a ver si lo localizamos por aquí, en los que, ya en los que cambiemos de un trocito de la pantalla y pongamos un edificio o cualquier otra cosa, Bueno, esto es una grabación de un trabajo experimental de campo en el que hay una persona, en un campus universitario, que le pregunta, vamos, si no es un turista que le pregunta... Gracias. 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 Gracias.